El Volcán de Metana Vamos a seguir, nos quedamos en este punto Y ya lo habíamos cogido todo Ahí arriba había unos tíos Haciéndonos X historias Ahora miraremos a ver Vale Sí, mira Está ese tío grandón Que parece ser el jefazo Y dos lacayos Bueno, ahora veremos a ver A ver ¿Por ahí no puedo pasar? No Venga, déjate caer por ahí A ver, un segundito chicos Me tengo que ajustar el sonido Ahí Hemos pasado de estar en un barco ahí en el En el mar de Atlantis A estar aquí ahora en el interior de un volcán Bueno A ver estos bichos A que vienen aquí a tocar Anda, sí Ahora lanzan fuego y todo Son como las arañas que vimos en el barco, ¿no? Solo que ahora lanzan molas de fuego Fuera, fuera, fuera Bueno Casi no me quitan nada Quitan muy poquito No me voy a molestar ni en esquivarlo Quitan muy, muy, muy poco Lo que no sé ¿Estando colgado puedo cogerla? Sí Sí que puedo Sí, la tiro para abajo Bueno Pero me da lo mismo sorbes Mira Estoy allí viendo un cofre rojo ¿Vale? A ver Aquí se supone Que me puedo Sí, dejar caer Y coger el cofre Vale Por ahí no puedo continuar Por ahí tampoco Lo único que puedo hacer es engancharme Vale Quieto Por si hay que mirar aquí algo A ver si hay alguna cosilla Nada, ¿no? Ahí tampoco Venga, subamos Vale Por ahí nada Solo hay un camino Venga Vamos a romper Esta especie de trastita Que hay aquí La caldera Vale, vale, vale A ver Miremos bien Allí hay un mecanismo Un engranaje que está girando Allí hay otro Allí tenemos un libro al lado Para leer Una pista Vale Ahí va Cuidado que se cae ¿Y esto que tenemos aquí? Ay, los bicharracos estos Que son muy pesados Son muy pesados Vamos a cogerlos Que yo creo que es mejor cogerlos Y acabar con ellos así Eso es Despejado, ¿no? Vale A ver Que esto está aquí agretado Lo mismo Se cae Tengo solamente De momento este camino Por aquí No veo cofres Parece que solo hay que seguir Hacia adelante Por ahí no puedo continuar No hay camino Por ahí tampoco Nada, hay que avanzar Esto no se ha caído Pero Saca el orcito aquí, ¿eh? Chavales A ver ¿Eso qué es? ¿Qué es esto, tío? El camino está bloqueado Vale, pero ¿Esto se puede romper? No Aquí va a hacer falta O un arma O un poder Para romper esa Esa grieta Bueno, cogemos esto Eso es Punto de guardado Que no voy a utilizar De momento Vale, ahí estoy viendo Dos estatuas Tiene toda la pinta Que en cuanto caiga ahí Se van a animar Y me van a atacar Segurísimo, vamos Una de ellas parece Ser de un minotauro O algo así, ¿no? A ver Mira Venga ¿Se animan o no se animan? Se animan, seguro Vosotros, alejaos de ahí Vosotros, alejaos de ahí Basta Se desatará la furia de la montaña Sobre nosotros No voy a permitiros destruir mi trabajo Venga Las va a animar Va a tocar la palanca esa Que hay ahí al lado, seguro Basta O señor lo prohíbe A ver Nos animan las estatuas ¿No? Vale Basta Se desatará la furia de la montaña Sobre nosotros No voy a permitiros destruir mi trabajo Bueno, venga Una engranaja para mover la puerta Un engranaje Bueno, pues no Al fin la parece que solo son estatuas A lo mejor cuando volvamos se animan Aquí no hay nada Fijaos Terra Madre mía, macho Joder ¿Esto lo muevo yo en una PSP, tío? Nuestra especie lleva mucho tiempo esperando Aquel cuyo destino era salvarnos Gaia profetizó la liberación Fantasma de Esparta No he venido para ayudaros a ti y a tu especie No seas tan ingenuo, Kratos Tu camino te ha guiado hasta mí Necesitas mi ayuda No necesito nada de ti, Terra Si no me liberas Si no me liberas Entonces compartirás mi destino Morirás aquí Conmigo Libérame Libérame y mi poder será tuyo Sin él Ambos seguiremos siendo prisioneros De nuestros tormentos Vale, tenemos que liberar A este titán, ¿no? Parece Ah, mira, hay que hacer el giro con el analógico Plaga de Tera El poder de Tera puede infundir de fuego a las espadas de Ateneo ¡Anda! Vaya, una tercera barra tenemos ahora Cuchillas ardientes Nos vamos porque esto se cae a cada trozo, ¿no? Sí Se ha cabreado nuestra amiga Se ha cabreado, ¿eh? Ahora va a tocar la palanquita Y va a animar a las estatuas, ¿verdad? Mira, y el engranaje Seguramente sea ese de engranaje Que hay que poner en la puerta Como una especie de golem de hierro, ¿no? Plaga de Tera Mantén el reúno para prender las espadas El medidor de fuego se consumirá con el tiempo Y se restaurará al dejar de usarlo Vale Seguramente Si le doy normal Con la espada no le hago nada La armadura es inmune el árbol a los ataques normales Solo el fuego de la plaga de Tera puede romperla Bueno Pues ya nos ha quedado claro la estrategia, ¿no? Vale Ah, tengo que mantener el reúno, vale Vale Tranquilo, tranquilo Claro, pensé que se activaba una vez No, no, no Es simplemente atacar, pero con el reúno pulsado Vale, cuidado Se tiene que recargar esto Quieto Venga Recarga, recarga la barra Vamos a esperar a que recargue la barra Venga, recarga, recarga Cuidado Venga Vale Venga, arriba Kratos Que dura muy poquito, ¿eh? Eso de la plaga de Tera hay que mejorarlo, ¿eh? Vale Hay que esperar a que carguemos Venga Tranquilo, Kratos, arriba Vamos a esperar a que recargue Joder Tiene como un alcance muy extraño, ¿eh? El golpe ese que hace Venga Que dura muy poco Dura muy poco, ¿eh? Vamos a esperar a que se nos llene del todo la barra Porque si no, no vamos a hacer nada Ahora Que dura muy poco, tío Dura muy... Hostia, me ha quitado un montón de vida ya, ¿eh? Cuidado Venga Trapa acá el engranaje Uf Cuidadito, que me des cuidado Y el caído Es que parecía que no me quitaba mucho Pero sí, sí, sí que quita Sí que quita Venga Vale Que para que se cargue Si no, no hacemos nada Que para que se cargue Ahí Ahí. Vamos a esperar. ¿Veis? Es que ahí me lo he quitado muy poco, pero antes... Es que ese golpe es el que quita más. Vamos a rodar así. ¡Joder! Y me da con el golpe ese. Venga. No. Tengo que esperar a que se recargue la barra, pues si no no hacemos nada. Ah, mira, ya está aquí nuestro amigo. Trapa acá el engranaje, condenado. El engranaje automata. El engranaje es el arma de la automata. También sirve de llave. Muy bien. Vale, el engranaje hay que ponerlo ahí. ¿Y tú no te levantas? Te levantarán luego, seguramente. Vale. Bueno, pues ya tenemos formas como enfrentarnos a las estatuas estas. Venga, dale. Vale. Vale, ¿dónde he salido? Ah, ¿dónde estaba? Vale, vale, por ahí fui la otra vez. Vale, vale, bien. Aquí habrá una pluma de fénix o un ojo de gorgona, imagino. Ojo de gorgona. Solo nos falta uno, ¿eh? El tornillo de Arquímedes se creó para transportar agua de zonas bajas a altas. Los Atlantes mejoraron esta tecnología creando tornillos con un mineral escaso, casi indestructible, capaz de resistir altas temperaturas. Colocaron estos tornillos en lugares claves dentro del volcán para canalizar la presión, con la esperanza de evitar una erupción que pudiera destruir Atlantis y marcar el final de su gran civilización. Pues muy bien. A ver, vamos a mirar esto aquí. ¿Qué es? ¿Esto se le puede golpear? ¿Con eso no? ¿Pero con la plaga de Tera? Sí, con la plaga de Tera. A hacer puñetas. Vale. ¿Ya está? Ahora habrá que ir al otro lado, imagino, que en el otro lado también había otro. Ah, bueno, espérate, ¿puedo pasar por aquí, no? Sí. Vale, ¿y por ahí? Pero por ahí no puedo, ¿no? A ver. Aquí puedo saltar... No, porque parece que se ha caído. Yo creo que tengo que volver por allí. A ver qué encontramos aquí. A lo mejor puedo abrir ese... Ah, a lo mejor puedo abrir eso con la plaga de Tera. Mantén círculo y pulsa R1 cuando se indique para destruir el muro fracturado. No, 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 no. Vale. Bien, bien de orbes mandado ahí. Bien de orbes. Bueno, pues ya tenemos con esto que hemos conseguido. Vamos a echar, por cierto, un vistazo... Ah, me llevo esto porque por aquí yo creo que ya no voy a volver. Vamos a echar un vistazo del tema de las habilidades porque, claro, ahora tendremos por aquí lo de la plaga de Tera. Ahora tenemos el ojo de Atlantis, ¿vale? Que me pide 4.500. Joder, qué cantidad de orbes, tío. 8.500 las espadas las tenía. La plaga de Tera no se puede mejorar. Así. Sí. 6.800. Joder, pide un montón de orbes, macho, para todo, tío. Pide un montón de orbes, tío. Vale, a ver, aquí nos dejamos caer. Y ahora estamos en el otro lado, ¿no? Vale, un minotaur de estos. La pregunta es... Ahí he fallado yo el quinta nivel. ¿A los minotauros les podré dar con la plaga de Tera, que no hace falta? O sea, me refiero a enemigos que no requieran la plaga de Tera, les puedo golpear, a lo mejor les hago más daño. A ver, tranquilo, tranquilo, ¿eh? Ahí me iba a cubrir, macho. Ahí. He fallado el quinta nivel. Hay que ser muy rápidos, ¿eh? Cuando le cogemos por los cuernos... ¿En serio? Toma. Toma, Jalocke. Toma, toma. Y ahora está la barra entera a vosotros. Venga, venga, acercaos. Toma. ¿Qué tal? Este ya está listo para el baile. Venga, uno menos. Y ahora al otro, vamos a encargarnos de él como Dios manda, dedicándole atención. Bueno, y ese bicharraco también sale ahí. Vamos a quitarlo del medio. A ver, a ver, aquí me empiezan a atacar 800. Fuera. A ver qué pasa si le ataco con la plaga de tela. A ver. Ah, pues mira, le prendo fuego y todo, tío. Hostia, pues esto está de puta madre, tío. ¿Por qué? Como esa barra se recarga. Cuidado. 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 Se me está poniendo garrulo, ¿eh? Ven aquí, sinvergüenza. Vale. Aquí tengo esto para romper. Y vamos a coger el cofre de vida, que me han puesto a caldo. Lo mío todos los es que son muy cabrones, ¿eh? Son muy cabrones. Pero vamos, que está muy bien que a los enemigos que no requiera exactamente eso, la plaga de tela se les puede golpear para causar más daño. Está genial. Vale, ¿y con esto qué hacemos? Hemos abierto la puerta. Sale agua. Vale, sale agua. Pero no creo que pueda cruzar por ahí, por cierto. A ver. Ah, pero mira, hay una especie de pequeños islotes. A lo mejor puedo saltar encima de ellos. A ver. Sí. Son como unos islotes. A ver si puedo saltar. Sí. Joder, macho. Se ve muy bien el juego, ¿eh? Se ve muy bien, tío. Esto en la PSP la tiene que poner, pero... La tiene que poner... Seguramente sea quizá el juego con mejores gráficos de PSP, quizá. Sí, yo diría que sí, quizá con el Crysis Core, Final Fantasy VII, a lo mejor. El mejor juego... Bueno, no el mejor juego. El juego con mejores gráficos. Mejor apartado técnico de PSP seguramente. Porque es que este me parece muy superior al otro God of War, ¿eh? Me parece muy superior, ¿eh? En escenarios y demás. Vale. Ahora hay que saltar aquí, imagino. Y tenemos aquí que nos van a dar seguramente una pluma de fénix, ¿verdad? ¿Me equivoco? Ah, un cuero de minotauro. Consigue cuatro más para aumentar el medidor de fuego. Ah, para la plaga de Tera. Vale, vale. Bueno, venga, vamos a hacer un guardadito. Llegamos ya un rato. En el volcán de Metana. Ahí. 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 Vale. ¿Por ahí puedo pasar? Sí. Un momento furtivo. Analógico izquierdo para movernos. Bien. Vale. El otro engranaje. Con la plaga de Tera esta. Vamos a hacer puñetas. Vale. Ahí parece que hemos hecho algo, ¿eh? A ver. Agárrate. Bien. Algo ha pasado por aquí, ¿eh? Hemos echado un vistazo. Ah, mira. Allí tenemos una puerta de esas. ¿Esto me quema? ¿No? Bien. Joder, macho. Qué escenario, tío. Vale. Esto era... Hemos dicho. Mantenerla así y R1 cuando no lo ponga. Vale. También es verdad que dan bastantes orbes, ¿eh? Me estoy fijando. Es verdad que las puertas estas dan muchos orbes, ¿eh? A lo mejor por eso piden más puntos de orbes. Voy a coger este. Este me da magia. Y este... Venga, lo cojo también. Vale. Mira, hay uno de orbes también. Sí, dan bastantes orbes, ¿eh? A ver, ¿por ahí me puedo meter? Venga. El núcleo del volcán. ¿En serio, tío? Todavía está el bicho este por aquí tocando las narices, tío. Venga, 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 suelta, suelta. Ahí he fallado yo el quinta y no ven, ¿eh? Mierda, ahí fallado. Ahora no. Venga, vamos a tomar... Vetele ahí en el ojo. A ver si le sacas otro ojo. A ver, atento. Triángulo. Venga, ven para acá, sinvergüenza. Toma. Con el tornillo, chaval. Qué bárbaro es el juego, tío. Qué bárbaro, tío. Mira, la deja clavado ahí, tío. Este yo creo que ya no nos saldrá más después de esto, macho. Arde el bricolaje. Lo de los trofeos se la... El tío que se ha inventado el nombre de los trofeos es para hacerle un monumento. Venga, vamos por aquí abajo porque sé que tenemos que ir para arriba. Pero lo mismo por aquí hay un cofrecito, que ya nos conocemos. Que ya nos conocemos, que seguro que hay un cofrecito por aquí, ¿ves? Y además hay araña de esta para partirlas así por la mitad. Eso es. ¿Más? ¿Ya no? Vale. Fíjate cómo lo ha dejado al ducho, atravesado, ¿eh? Ojo. Venga, ojo de gorgona. Sí, señor. Sacrificio aceptado. Vamos, que suba la barra. Bien. Por aquí. Por aquí. Salto de escalada. Mientras mantienes para mirar hacia arriba, pulsa aquí para saltar. Ahí. Vale. A ver. Nada que se rompe por aquí. Tampoco. Hay que engancharse. Hay que engancharse. Vale. Vale, bien. Cuidado que esto se cae. Teprisa, Kratos, que esto tiene pinta de que se va a caer. Venga, bien. Sube, sube rápido, sube rápido. A ver. Venga. Flipas, ¿eh? El interior de volcán, ¿eh? Flipas. Madre mía, esto... La PSP la tiene que poner. Es que prácticamente yo diría que tiene gráficos... Cuidado. No lo he visto bien. Yo diría que tiene gráficos de un juego de PS3, ¿eh? Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La batalla contra Escila había afectado a los cimientos del reino de Poseidón, Atlantis se hundía, pero eso no le importaba al fantasma de Esparta. Muy bien, bueno pues ya fuera del volcán, se agradece el bronceado que hemos cogido, vamos a ver, ups, he sido yo, jejeje, bueno ya sabéis chicos como se fue a la mierda la Atlantida, o sea la Atlantida de Atlantis, fue eso, nuestro amigo Kratos, que le mandó a hacer puñetas, vale, por aquí nada más, ¿puedo? No, no me deja pasar, vale, de momento no voy a guardar, eh, hay un cofrecito allí, ¿puedo saltar? No, ¿y esto se rompe? Vale, hay que llegar, este cofre que llega ha subido la escalera, vamos a mirar por aquí, a ver si hubiera alguna cosita, nada, venga, a la escalera, a ver, si los cojo, guau, no los quiero, no quiero acabar con ellos, estos no tienen nada que ver, despacito, eh, cuidado, despacito, muy despacito, bien, vale, por ahí no hay nada, no se me ha olvidado el cofre, que tiene que estar por aquí, ahí no te dejas caer, aquí, vale, el cofre, ahí hay uno, pero el cofre, el otro, ¿a que me lo he dejado? No, se tiene que ir por aquí, a ver, quitar del medio, tío, pues, no, no me deja, ¿a que me deja el cofre atrás? El que he visto así con el rabío el ojo, espero poder volver atrás, si no, ya me deja un coleccionable, no me jodas, cago en la leche, tío, ¿qué pasa si cargo punto de control? A ver, si me, ¿qué me dice con el punto de control? ¿Dónde me mandas? Buah, ya me deja el cofre, tío, me cago en la leche, quita el medio, hombre, tú también, ya me he dejado el cofre, ya me he dejado el cofre, seguro, la verdad es que tampoco he visto cómo bajar, a ver, a lo mejor no me lo he dejado, salto furtivo, mientras mantienes el analógico izquierdo para levantar la vista, puxa equipe para agarrarte al saliente superior. Es que no, es que lo estoy dejando atrás, o sea, está en el otro lado, me lo he dejado, tío, ¡qué puñeta, tío! ¡qué puñeta, tío! ¡qué puñeta, tío! Y es que no te da la opción de volver atrás, ¿eh? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Cabelleletes de estos. Toma, toma. ¡Joder! Venga, esto es casi mejor, así. Hacerlos esto, es mejor, ¿eh? Vale, salen dos más. Son muy rápidos, ¿eh? Como te ven con una, te dan con él. Espero poder volver atrás a coger el cofre, tío. Me jodé un huevo esas cosas, tío. Que se te pase un cofre y que no te den opción de volver a cogerlo, tío. Fuera. Ahí me estaba cubriendo, ¿eh? Sin vergüenza. Toma un jadoque, campeón. Y tú estás de quitecito, ya. Fuera. Vale. Es que, a ver, esto se rompe. No puedo, es que no puedo avanzar para atrás. Esto es una escalera, no. No, 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 que el cofre ya lo he perdido, tío. Porque aunque me deje ahí, no voy a poder volver atrás. Qué putada, tío. Qué putada, tío. Salvo cosa muy rara, tío. Ese cofre ya, me parece a mí. Saltar por escalera. Mientras mantienes para mirar a la derecha, pulsa para saltar. Vale. Espérate, a ver. Aquí a la izquierda no puedo. No, no mira, no mira a la izquierda. Solo mira a la derecha. Nada, ese le doy por perdido ya. Vale. Cuidado que la había visto con el rabido del ojo, eh. Al cofre, macho. Vale. Mira, aquí tenemos uno. Ojo, seguro que era una pluma de fénix. Segurísimo, tío. Segurísimo. Vale, me tengo que colgar aquí, ¿no? L1, L1, para dejarme caer. Vale, a ver. Ya viene el Ovar tolos. Vale. Abajo, sinvergüenzas. Sigue, sigue, grato, sigue. L1 para bajar. Vale. A ver, 1, 2, 3 partolos. Pero espérate un momento. En este sentido. Nada, no. Ya es que no me fío, eh. 3.700 solbes, eh, chicos. Venga, a ver. ¿Cómo vais viniendo? Venga. Toma. Toma, arujado que. Toma, arujado que para ti. Que así lo uso un poco, por si no... Siempre, siempre me da alguno, macho. Mira. Mira, no. Ellos no pasan de ahí. Es como si hubiera una barrera. Fijaos. Es como si hubiera una barrera. Entonces, con este golpe, que tengo mucho alcance, el látigo este. La pluma de no sé qué se llamaba este golpe. Ellos no pasan, ¿lo veis? Ja, ja, les he pillado. Que no pasas, que hay una barrera. Que es invisible para ti. Que no pasa. Tenemos que llevar ahí, eh. Por la guardia baja. Venga, vamos a coger magia. Vale. Por aquí, vida. Es que voy prácticamente lleno. Sí, pero lo que pasa es... Lo cojo para el pelín que me queda, vamos. Debo llenarme, pero... Vale, agujero para dejarnos caer. Pero antes vamos a mirar, porque ya no... Me caí. Ahí me he caído yo, sin querer. Pero bueno, creo que nadie me va. Vale. Un tropecito. Esto no se rompe. Vale, tenemos el pedrolo ahí. Venga, abre. Perfecto. Muy bien. Vale, a ver. Esto para moverlo. ¿Para moverlo? ¿Para dónde? Esto habrá que ponerlo para que haga peso en algún sitio. Bueno, arqueros. Ah, no, no. Para cubrirnos. Pero cuidado, eh. Ojo que la rompen, eh. Vale. Esto hay que acabar con estos primero. Venga, ahora. Ahí. De ahí tú ya no sales. Vale. Ah, que no llego. Vale. ¿Y con el rayo llego de la luz? Ah, mira. Sí, con el rayo. Genial. Pero espérate. Hay que alejarse un poquito. Ahí. Ahí, ahí. Vale. Uno fuera. Vale. Han caído los dos. Guay. Salen más, tío. Qué cabrones, tío. No, esto hay que acercar la piedra, tío. Que aguante la piedra un par de impactos. No, no me dan. Porque como les he desplazado para atrás, no llegan a darme. Venga, se acabó la tontería, eh. Se acabó la tontería. Vale. Ya está. Vale. Eh, que cojo... Yo creo que hay magia, sí. Vale. Muy bien. Hay que ir por el hueco, ¿no? Pues espérate un momento. A ver. Bueno, aquí si hay algo para romper. Eso no se rompe tampoco. Vale, no hay nada para romper. A ver. Uh, mucho cofre veo yo aquí, eh. Mucho cofre veo yo aquí. Oye, ¿esto se puede encender a lo mejor dándole fuego con esto? No. Para no ya envías. Venga. Prima de Fénix, tres. Y aquí habrá un porno de Minotauro, imagino, ¿no? Sí. Yo creo que en el cofre ese que nos hemos pasado, ahí había una pluma de Fénix, eh. Vale. A ver, que por aquí... No se rompe nada por aquí, ¿no? Lo voy a guardar por si acaso. Aquí, en la caldera. El templo de Atenea. Muy bien. ¡Atenea! ¡Me has mentido! ¡Los dioses me han mentido! ¡Mi hermano está vivo! ¡El vive! ¡El vive! ¡Atenea! ¡Atenea! No permitas que la ira te ciegue, Kratos. Desconoces muchas cosas. Ten cuidado. Intentarán detenerte. Bueno, pues la estatua de Atenea ha pasado mejor vida. Vale. A ver si por aquí se puede romper algo. Nada por ahí. Mira, unos jarroncitos, unos orbes. Por ahí no puedo hacer nada. Más jarrones. ¿Y esto qué es? El búho de Atenea. El búho es un símbolo de la sabiduría de Atenea. Termina el juego para usar este objeto. Ya tengo dos objetos de estos que, terminando el juego, se pueden usar. Vale. Aquí hay una cadena. ¿Se puede romper? No. ¿Y se puede trepar por ella? Tampoco. Aquí tenemos una especie de contrapeso, ¿no? ¿Es esto? A ver. Ah, mira. Por la cuerda sí podemos subir. Vale. Con el analógico izquierdo, subir y bajar. Vale. Pero déjate caer un momentito. A ver qué es esto que hay aquí. Necesitas una llave para abrir esta puerta. Vale. Una llave que no tengo, claro. Espera, que aquí no se puede trepar rápidamente. Hay que ir poco a poco. Fijaos qué rápido sube. Con qué poquísimo esfuerzo, ¿eh? Vale. Gírate. Ahí. Salta. Bien. A ver. Una palanquita. Y es lo único que puedo hacer, ¿no? Vale. Pues toquemos la palanca. Esto no se puede romper. Con 4.500 mejoraba, me parece que era... El jaboque, ¿no? ¿Cómo se llamaba el poder, por cierto? Nunca me acuerdo. El ojo de Atlantis. 4.500 para mejorar el ojo de Atlantis. Vale. A ver, a ver, a ver. Por aquí no hay nada. Parece que viene como una tormenta de nieve, ¿no? O algo así, ¿eh? Vale. Por aquí. Uy, se oye ruido por ahí. Como de un mecanismo o algo así, ¿no? Vale. ¿Cómo voy de...? Es que voy lleno con los cofres. No me dejaré. A ver. Son como unos lobos, ¿eh? Mira, me están esperando los condenados. Toma, buen recibimiento. ¡Eh! Sinvergüenza. Verás. Toma. Contra los engranajes. Toma. Dispara puertas. Sí, señor. Joder. Toma, por la escuadra. Golazo por la escuadra. Toma, a ti. Toma. Joder, qué bestia, tío. Qué bestia. Los pobres lobos, tío. Picadora de cachorros. Vale. Tengo para mejorar ya el ojo de Atlantes. ¿Lo mejoramos o ahorramos un poquito? De momento voy a ahorrar un poquito, ¿eh? Que tampoco sé si el Hadoken va a ganar mucho metiendo el 4.500 orbes, ¿eh? A lo mejor me interesa mejorarlo más adelante. No se rompe nada. Esto no se rompe tampoco. Otra palanca. A ver aquí. Mira, un cofre de estos. Dos. Uno no. Vienen en pareja ya. Vale. Este de orbes. Orbes nutritivos de estos. Y pluma de fendi. Solo me falta una para mejorar. Venga. A ver. Engranaje locor de estos. Venga, vamos. A ver qué pasa si movemos esta panaca. Ah, que sale ahí el punto de agarre. Vale. Que no se rompen. Bien. Más engranajes. Más engranajes. ¿Por ahí puedo saltar? No. Vale, hemos llegado al otro lado. Bien. Vale. ¿Y este sitio qué es? ¿Otra palanca ahí para tocar? Estoy aquí atrapado. ¿Quién es ese tío? A ver. Vamos a abrir esto primero. Que será. Ojo de golpones. Vale. Eso por romper. No me deja hacer nada. Pues parece que no te puedo ayudar, machete. Aquí hay que poner un peso. Ah, y se abre aquella puerta. Vale, vale. ¿Esto se puede coger? No. A ver. Ese pedrón no se puede mover. Vamos a tratar la palanca esa. Aquí hay una palanca. A ver. ¿Qué pasa si giramos esto? Ah, es una grúa. Vale. Estoy mirando a ver. ¿Qué pasa si giramos la grúa? Solo me ha dejado girarlo ese pelín, nada más. Vale. Pero aquí parece que hay una escalera que podemos subir, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si soltamos ahí? Vale, la historia es que... A ver, tengo claro que hay que girar. Vale, tengo claro que hay que girar. Pero claro, es que el movimiento de la grúa es un poco extraño, ¿eh? A ver. No me deja empujar. Con lo cual puedo tirar. No jodas que le tengo que tirar el pedrolo encima. ¿En serio, tío? ¡Ja, ja, ja, ja! Prepárate la que te va a caer el campeón. ¿Que qué estoy haciendo? Mira, 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 mira. Mira lo que estoy haciendo. ¡Oh, qué chaval! ¡Qué bestia, tío! Es que se tiene algo interesante por ahí. A ver. Ah, está claro que Kratos no... No se anda con chiquitas, ¿eh? Esto se rompe. A ver qué es esto que hemos conseguido aquí. Ah, es el cadáver de él. Vale, vale, vale. Pensé que tenía un objeto. Si lo pongo aquí... Vale. Y ahora... ¿Y ahora qué? Ahora que gira la grúa, digo yo. A ver. La ponemos así. Vale, pero ¿y cómo llego yo ahí? Porque desde aquí arriba creo que no llego. A ver. Sube, sube, sube. A ver. Eso es. A ver. Lo único que puedo hacer es... Hacer esto. Que va por tiempo. A ver. Déjate caer. No. Si ya se ha agarrado ya nada. Hay que ser muy rápido, ¿eh? Hay que ser muy rápido para hacer esto. Y no engancharse en todos los lados, como he hecho yo. Vale. Tiene que haber un sitio desde donde pueda saltar. Pero antes de tocar la palanca voy a probar. A ver. ¿Puedo saltar por aquí encima? No me deja. Ahí no me deja. Aquí no me deja. O sea, la única forma que tengo es saltar ahí y llegar a la palanca. Uy. Esto tiene que hacerse muy rápido, ¿eh? Esto hay que hacerse muy rápido. No, pero... No te enganches en la puñetera escalera, tío. El condenado va y se engancha en la escalera. No, es que de todas formas yo creo que no llego, ¿eh? A ver. A no ser que... Esto se pueda tocar romper de alguna manera. Que a lo mejor no lo he mirado. Aquí no se puede romper nada. No, no. Es que no te da tiempo, tío. No, no. Que es que aunque salte no llegas, ¿eh? Yo no sé si llegas, ¿eh? Bueno, vamos a intentarlo, venga. Pero me da a mí que no da tiempo, ¿eh? A ver. Que hay que hacer algo más. Ah, pues sí, llega. Sí, llega. Sí, 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 sí. Pensé yo que no. Sí, sí, llega. Sí. Abre el cofre, venga. Uno por aquí. Otro por aquí. Bien. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Estatuas de estas. ¿Se pueden romper? Sí. Sí. Vale. ¿Y el pedrolo este que he visto aquí? Nada. Esto está aquí. Nada. Por aquí nada. Ah, mira. Ahí me acuerdo. Ahí. Ahí. Vale. ¿Por aquí puedo tirar? No. Es por aquí. Pulsar a la derecha izquierda para mirar a otro lado cuando estés en la cuerda. Pulsa X para saltar en esa dirección. Vale. Esto es para saltar a la otra cuerda que tenemos ahí enfrente. Voy a ver si puedo seguir. No. A ver. Aquí puedo continuar. No. Ahí termina. Ahí termina. Vale. Es que la cámara no puedo moverla. Así que tiene que ser sí o sí saltar ahí. ¡Anda! ¿Qué tenemos aquí? Una medusa. Pues toma, Hadouken. Medusa. Sí. Ese parry sinvergüenza. Cógela. Ah. Me ha tirado, me ha tirado. Hay que ser más rápido. Vale. Claro. Por eso estaban las estatuas. Toma. Tú me lanzas tu rayo y yo te lanzo el mío. A ti también ahí. ¡Anda! ¿Qué he hecho? ¿Las he transformado en estatus de piedra con el rayo suyo? ¿Cómo demonios he hecho, tío? No sé. Oye, pues me estoy cogiendo el truco a Hadouken, ¿eh? Estoy cogiendo el gustazo, ¿eh? Eso es. Estirando el rayo. Fuera. ¿Ya? ¿O hay alguna más? ¿El pejado, no? Muy bien. Vale. Venga, más cofrecitos por aquí. Que ya tengo 5.000 y pico. Pues bien, yo creo que voy a mejorar el rayo, chavales. Porque le estoy cogiendo el gusto. Y si le coges el gusto, ¿por qué no mejorarlo? Me lo voy a pensar. Vale. Dos chavalitas con unas urnas de agua. Mira, y aquí tenemos un punto guardado. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Pero antes de nada vamos a coger esto que hay aquí, que es un cofrecito. Que si tiene una pluma de fénix, mejor la magia. No, un cuerno de vino, tauro. Bueno, pues está entretenido el juego. Me está gustando, la verdad. Me está gustando. Bueno, sabía que me iba a gustar, pero bastante mejor por ahora de lo que he visto el primer Call of War, el Chase of Olympus. Me gusta más este, ¿eh? Está mejor. Lo veo más completo. Y, bueno, gráficamente, para ser una PSP le veo una currada total. Por mi parte nada más. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho, chicos.